60 magos de Chile y el extranjero se tomaron Iquique para participar en el V Encuentro Internacional de Magos Infantiles. Y para dar inicio a las actividades y programas, los magos en la Plaza Prat sorprendieron a los transeúntes. Instancia que los magos invitados agradecieron. Se ve que la organización de acá de Iquique ha estado muy buena, nos han tratado súper bien. La Municipalidad de Iquique, por supuesto, ahí aportando para que todo esto funcione y es para acercar la magia a la gente. Organizados de forma autónoma, los magos iquiqueños tienen un sinfín de actividades para toda la comunidad y de manera gratuita. Primer día de encuentro, ya empezó la bienvenida, una primera conferencia. Somos un grupo humano de cerca de 80 magos y estamos generando hoy mismo, hoy jueves, una actividad que es la Plaza Prat abierta a la comunidad. En vista del total éxito que ha tenido este evento histórico, donde entregamos invitaciones, se acabaron muy pronto. Y bueno, con apoyo del Círculo Mágico de Trapacá y del municipio, pudimos generar esto para que casi todos quienes quieran ver magia puedan, por supuesto, tener el acceso de manera gratuita. Magia e ilusión que se tomarán las calles de Iquique, ya que durante este encuentro habrá presentaciones en el Hospital Regional y Poblaciones. Además de magia como esta. ¿Tú conoces la baraja de póker, verdad? ¿Sí? ¿Tienes alguna carta que te guste? No me la digas, piensa en una carta. Ah, picas, tréboles, diamantes, corazones, cualquiera. ¿La tienes? ¿Sí? Mira, dentro de este mazo yo no te conozco, ¿verdad? No la habíamos visto nunca. Tengo una baraja que está invertida. Sería imposible que fuese la carta que estás pensando. Si estás pensando en una, creo que la cambies. ¿La cambiaste? Ya, muy bien. ¿Cuál es la carta? Que no sea el joker. Tiene que no sea el joker. ¿6 de trébol, picas, corazones? ¿6 de corazones? ¿Segura? ¿Por algún motivo en especial? ¿Sí? ¿Sí? 6 de corazones. Vamos a ver si esto resulta, mira. Creo que se enfoque bien ahí. Hay solamente una carta que está invertida. ¿Verdad? ¿Y tú dijiste? 6 de corazones. 6 de corazones. Bueno, esto se va a ir y mucho más. Tres pulseras por familia para ingresar a las galas se estarán entregando en la tienda Sonrisas Mágicas ubicada en la Feria Artesanal de Baquedano con Golostiaga en horarios de 11 a 13 horas y 18 a 20 horas. ¡Bien!